Bueno, panas, ¿cómo van? Les había dicho que iba a subir un video con ecos del clásico acá parchado, descansando un toque. Esta noche tenemos Telemedellín, tenemos también Telepacífico, la polémica con toda la gente de Antioquia y la polémica con toda la gente del Valle del Cauca. No olviden que el video lo pueden ver completo para los amigos que están en Instagram, no me permite subirlo completo, entonces ven un pedazo y después se van para el canal de YouTube. Lo primero que quiero decir es que es increíble que en una ciudad como Cali, un departamento como el Valle del Cauca, donde la mayoría de gente es de piel oscura, llamémoslo así, afrodescendientes, como lo quieran llamar, negros, como lo quieran llamar, como lo es mi madre y como es parte de mi familia, hayan gritado a Mera, el jugador del Deportivo Cali, cosas racistas. No nos jodamos, no estamos entre rubios, ojos y azules y tampoco así, y tampoco ni porque estuviéramos. No hombre, un territorio como el Valle del Cauca, una ciudad como Cali, puro Pacífico, gritando con gritos de racismo. No, no jodas, vuelvas en serio, partiendo de ahí. Ahí sí vuelvas en serio, pues eso no aplica. Es lo primero que les quiero decir. Lo segundo, bien por el América, algunos dicen que no, que no lo meten en la lista de equipos que pueden hacer algo. Yo comienzo a darle al América un protagonismo importante, comienzo a considerar, me inquieta la nómina, porque recordemos que América no pudo contratar, pero comienzo a meterlo en la lista de equipos para considerar, porque siempre ponemos a millonarios como el equipo plus el ultra, y siempre barre en reclasificación, pero después ni tibini tábara. Junior tiene a Vaca, ¿qué más tiene que uno pueda decir? Wow, es que la nómina, sin desmeritar esa nómina, que es la más potente del país, pero al final, esperemos a ver qué acontece. Y América con nadadito de perro ya lo hizo con Guimaraes. Pilas con América, pilas con América. Y en cuanto al Deportivo Cali, no, no hay nada, loco, no hay nada, no hay de dónde agarrar, estoy preocupado. El equipo está bloqueado mentalmente, no hacen una, no les sale una, les hacen un gol y automáticamente se bloquea ese equipo. Y esto no puede durar más así, porque lo que pasa, lo que está pasando es que el Deportivo Cali, cada día está más jodido, cada día está más abajo. Y esto no lo está frenando nadie, nunca en su historia ha estado en una posición así, que yo recuerde, y si lo ha estado, pues por favor, colóqueme los números para poder yo corregir. Pero muy preocupante lo del Cali, como muy aplaudible lo del América. Si América continúa así, yo me atrevo a comenzar a darle un protagonismo a la América. Si se cae, son cosas de fútbol, pero hace un mes decíamos que no pasaba nada con esa nómina, entonces, ¿por qué hoy no darle el protagonismo que merece? Y lo del Deportivo Cali a recuperar, uy hermano, qué vaina con mi pana Mayer, pero, uy, el hincha del Cali tiene que estar muy dolido, nunca antes. Había visto esto, y no Mayer, sino Junta Directiva, Mayer, Dudamel, y en especial jugadores. Nada, nada, hay un montón de pechifríos ahora, pues que, ay no, me asusté con un gol y ya no voy a jugar más. Tampoco así, hermano, tampoco así. Pero señores, ojeritas, anoche hubo trasdocho estudiando, estamos estudiando acá. Después del partido nos pusimos a cumplir con lo que hay que presentar para el estudio y aprendiendo, que es lo importante. Un abrazo grande, ya sabes que si querés que en los 120 segundos del gato, mi vida os aparezca tu logo, comunícate conmigo, que siempre tengo un precio especial para todos los emprendedores. Un abrazo grande para todos.